Bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a empezar una serie de vídeos que nos van a llevar a hacer un scroll infinito en nuestros proyectos. Nosotros tenemos en este momento una serie de posts en los cuales tenemos una foto un título y una descripción y a la derecha tenemos la barra de scroll y si vamos a inspeccionar nuestro sitio y vamos acá al body acá vamos a ver que tenemos todos estos div que son los que contienen la tarjeta. Esta publicación es este primer div que se encuentra acá. El segundo es este, el tercero es este y así sucesión. Yo a medida que voy bajando en la página se me van a agregar nuevos divs. Se me van a generar automáticamente nuevos divs porque van a cargarse con la información que viene desde el backend. Entonces vamos a ver ahí se crearon todos estos div nuevos. Entonces yo sigo bajando y se vuelven a crear y se vuelven a crear y se vuelven a crear y así sucesivamente en lo largo de toda la publicación. Existen varias formas de realizar esto. Nosotros vamos a utilizar una librería de jQuery que se llama Waypoints y me pareció como que es una de las mejores herramientas que podemos tener dentro de las tantas que existen para poder manipular este tipo de comportamiento en nuestra página. Vamos a ir paso a paso y vamos a hacer primero un vídeo de tipo único pero como en el canal sugirieron de ver paso a paso el proceso de creación del proyecto vamos a ir haciendo pequeños vídeos con los distintos procesos en los cuales nosotros vamos a acceder a acceder a este producto final. Si yo voy a la admin yo quería mostrarles una cosa por acá. Si yo voy a los posts vamos a ver que yo generé 600 posts. Vamos a ver 600 posts y ese es otro tema que vamos a ver que es cómo generar datos aleatorios en nuestros proyectos para poder trabajar con este tipo de información para poder resolver nuestro ejercicio. Si vemos el post tiene su título su descripción y tiene una imagen pero la imagen no es una imagen física en nuestro escritorio o en nuestro proyecto. Esta imagen es un link a una foto de un servicio que se llama Lorempixum. Vamos a generar aleatoriamente una foto. Nosotros acá utilizamos una que es de 300 píxel por 200 píxel que nos entregan este resultado. Así que bueno en el próximo vídeo vamos a empezar la instalación de Django, la creación del proyecto y la creación de nuestra aplicación.